En esta ocasión vamos a platicar un poco de lo que son los Pueblos Mágicos de México y me voy a referir en este tema en concreto a Valladolid, Yucatán. Valladolid es la ciudad más antigua del estado de Yucatán. Fue fundada en el año de 1543 por Francisco de Montejo y antiguamente estuvo habitada por los Cucules, pobladores de un cacicazgo maya. Francisco de Montejo fue un militar y explorador español quien en compañía de su hijo y de su sobrino emprendió la conquista de la península, lo cual le llevó alrededor de 20 años. El encanto de este Pueblo Mágico, ubicado al oriente de la península de Yucatán, se encuentra principalmente en sus construcciones virreinales, coloridas casonas y exquisitos trabajos artesanales, en especial bordados y textiles. En la actualidad es común observar a las mujeres usar sencillos huipiles que son blusas o vestidos adornados, mientras que los hombres suelen portar los tradicionales sombreros de jipijalpa confeccionados con hojas de panteras. Y además portan frescas guayaberas que son camisas de lino, algodón o manta. Estas prendas de vestir se pueden adquirir en los mercados y en las artesanales de la ciudad. Cerca de Valladolid también se localizan majestuosos atractivos naturales. Los cenotes, que son cuerpos de agua dulce, cristalina, de color turquesa y entre los principales destacan el cenote Sassí, que por mucho tiempo abasteció de agua a la población y en cuyo alrededor se localiza un zoológico. El conjunto distinuó la Cueva Azul, el cual está formado por los cenotes Samulá y Siquequén, ambos con techos llenos de estalácticas. Está también el cenote Suitún, a 7 kilómetros al oriente de Valladolid. Su bóveda natural tiene huecos por donde penetra la luz del sol, lo que permite admirar la tonalidad de las aguas. A pesar de que el atractivo principal de la Perla de Oriente como también se le conoce a este pueblo mágico, es su cercanía a las zonas arqueológicas de Chichen Itzá, El Palán y Cobá, Valladolid ostenta otro título más, ¡La ciudad heroica! Tal reputación la obtuvo porque en ella se desarrollaron dos eventos significativos de la historia de México. Primero, la Guerra de Castas, de 1847 a 1901. Movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron contra la población de blancos, criollos y mestizos del occidente de la península. Dos, la primera chispa de la Revolución Mexicana. En esta tierra se desarrolló el plan de Valladolid, precursor del conflicto que inició en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, durante el siglo XIX, Valladolid también adquirió importancia porque fue donde se estableció la primera fábrica de hilos y tejidos de México, detonante del desarrollo de la industria maquiladora del país. Otro de los encantos de Valladolid es que se encuentra muy cerca de sitios ecoturísticos como Las Coloradas, El Balán, San Felipe y Río Lagartos. En estas localidades es posible saborear típicos antojitos entre los que destacan los albutes, panuchos y papazules, al igual que la deliciosa cochinita piril, la longaniz asada y licores como el saxtabelun preparado con miel y anís y el banché bebida semejante al pulque. Pues, amigas, amigos, cuando tengan oportunidad visiten ustedes Valladolid, Yucatán, pueblo mágico de México.